Bueno, les voy a tratar de mostrar como una lagartija hace lagartijas, a ver si no se va. Dale, hace lagartijas. Bueno, ahora se puso tímida, a ver si voy por el otro lado. Dale. Dale. Esta no quiere, lo hace. ¿Hace? No. Miren, miren como hace lagartijas, la lagartija. Ahí está haciendo. ¿Cuántas series de marcas? No.